Dime que yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pongo en tu pecho abraza? Quieres nacir con previsión y amor, contigo aquí Si tú sabes que te adoro, quieres pida a mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer Decídete si tú quieres tener paz Si tú sabes que te adoro, quieres pida a mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Si tú sabes que te adoro, quieres pida a mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer Oye, oye, oye No quiero que no pese un agobar, no me tiré pa' en caer Deja que sigan, deja que sigan Deja que sigan, deja que sigan Por eso quiero, por eso te adoro, déjala que siga andando, es como lo que pasó, déjala que siga andando, y en ese momento, a mí me estás soportando, déjala que siga andando, déjalo, 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 déjalo que siga andando, es porque mira que me teme loco, déjalo que siga andando, déjalo, 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 déjalo Yo lo quiero, yo lo que quiero Yo lo que quiero te piden, felicidad 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 Pero, pero, mira Señoras y señores Un aplauso para mi papi piano Que voy a improvisar Adaga, big boy Adaga 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 ¡Déjalo! 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 ¡Qué me está pasando! ¡Déjalo! ¡No, no, no, no! ¡Déjalo! ¡Caballero tranquilo! ¡Déjalo! 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 A todas estas preciosuras, que con esta sabrosura un abrazo y un beso a todas las mujeres. Esta belleza de Cuba, de España y de todo el mundo, yo la quiero siempre para mí. Así lo digo la belleza de esta mujer, que está caliente, que ya está moviendo su belleza. Como mueve con la cintura, como mueve usted la cabeza, usted le coge de noche. Y al otro día no puedo decir, me voy a dejar de verte como un caballo, aplausos para ella. Por eso voy a seguir, por eso voy a seguir. Mira la que me está filmando, tíramela, para que la vean. Que yo no soy borrachito, solamente me torno a descanso. A la que de estos ojos, borrito, tengo la una que me está velando. Voy, 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 voy a discutir. Mira, mira si hace calor en mi mayorda. Y hasta los zapatos seguidos, se puso el pantalón corto. Y una cabeza como fresca, no dura, densa. Este hombre sí sabe, que este hombre no quiere pasar calor. Como me gusta tu gotita, como me gusta tu gotita, tu gotita de color. Como se mueve esta muchachita, como se mueve con pulsura. Ella me gusta.